Voy a gritar Le aviso Hola mamá gente de YouTube Soy yo, soy Nicole FRG, un nuevo video para el canal Aquí con Cara Un nuevo cómic Para el canal ¿De cuál? De Catadora Aquí tenemos un mini, mini cómic Catadora ¿Por qué solo uno? ¿Por qué no encontré más? ¿Y por qué es Crossovers de The Old House? ¿Qué opinas de este cómic, cara? Bien Caga, opinión Te amo Cállate ¿Qué? ¿Eres una lesbiana? ¿Ah? ¿Ah? Amity, desde que comenzaste a ser amiga de esa humana Tu rango disminuyó repentinamente De ahora en adelante no quiero verte conviviendo con una humana Nunca más Qué lástima Usted debería estar avergonzada, hija de perra Cálmate Cariño Cierra el pico, pelotuda No es que es una versión mamadora de Shadow Weaver Me da rabia ¿Y tú quién eres? Escucha, pinche vieja No deberías tratar a tu hija así Nunca sabrás lo que es tener una madre abusadora Me pregunto si alguien se habrá dado cuenta Yo espero que no Este dibujo que, o sea, según yo lo iba a hacer para la parte del inicio y la parte del final En el caso que hubiesen escenas erróneas Este, pues poner el audio encima y que se ve el dibujito y bien bonito Pero creo que se nota mucho, mucho, mucho que lo hice a la carrera Porque la anatomía está rara, no tiene sombra Y me di cuenta ya cuando lo estaba coloreando de esto O sea, es que Uy Es que si Si yo tuviese una novia que tuviera Un rabu así Un Ahora la quiero mucho, claro que sí